Soul Park en Minecraft es idéntico a la serie Últimamente me la paso viendo los capítulos completos de TikTok Por eso busqué este mapa con los lugares más icónicos como el centro comercial La casa de Kyle, Carmen, Kenny y Stan En verdad es gigante Pero lo único malo es que le faltan adornos dentro de las estructuras Pero eso lo puedes hacer tú Estos son los addons y recuerden ver mi otro contenido en YouTube